Es el momento de recibir a Susana Mangana, que como anuncié, no vino sola. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un servicio propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresá en seaportones.uy o llamá al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Bueno, les cuento que ustedes ya saben lo que significa para mí, aún desde la perspectiva estética, que cada vez que nos visita, la buena nueva, que significa que esté Susana. Y yo pensé que esto que siempre provocase a nosotros, Susana, nunca podía ser superado. Más hoy me doy cuenta que sí, porque Susana vino acompañada además de otras tres muchachas. Otras tres veldades. Súper, súper lindas, súper simpáticas, súper amables. Así que las vamos a recibir. Hoy estás como un sultán, estás rodeado de cuatro. Me abruma, me abruma la idea. La quiero sacar de mi cabeza porque ni siquiera puedo... Y sobre todo con cuatro suegras. No, Dios mío, no, no, no. Bueno, ya lo saben, ustedes conocen de sobra a Susana Mangana, nuestra primero que nada querida amiga, ya casi compatriota, docente, investigadora, experta y especialista en el mundo árabe. Docente además de la Facultad de la Universidad Católica de Uruguay y justamente tres alumnas de ella, estudiantes de psicología. Ellas son María Draper, hola María, buen día. Buen día. Graciana Duarte, ¿cómo te va, Graciana? Bueno, todo bien, buenos días. Y Patricia, ¿cómo estás? Alejandro, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Al revés, gracias a ustedes por aceptarla. En todo caso, Susana, antes de que ellas nos cuenten de qué va el estudio que están haciendo, me gustaría que vos, como docente de ellas, nos cuentes, bueno, por qué están aquí. Bien, a mí me parece siempre importante, ¿verdad? Hay distintas posiciones al respecto, pero además de ser docente, investigadora, como tú decías, yo creo que estamos formando personas, estamos formando cabezas. Estamos no solo yendo al aula para cumplir con una meta o para cumplir con una obligación, en mi caso, me gustaría creer que estoy comprometida con aquello que hago. Y como todo lo que yo trabajo impacta directamente en la calidad de vida de personas, tanto aquí como más allá de fronteras, es decir, estamos hablando de una comunidad muy estigmatizada en los medios, bien lo sabemos, que son los árabes, los musulmanes. Entonces, a mí me parece muy interesante que con personas que trabajan la psicología, que trabajan y entienden cómo puede otro percibir al diferente, pues vayan al campo. Que realmente no poner una, por ejemplo, estoy obligada a hacer una prueba para evaluar el progreso y si han adquirido las destrezas, las competencias del curso. A mí me parecía sumamente aburrido y repetidor hacerles estudiar fechas o hacerles estudiar acerca de historias que están ya escritas en Google. Entonces, a mí me parece que los profesores tenemos, así lo entiendo yo, otra obligación mayor, entonces, que es la de ayudarles, acompañarles a ver la pertinencia de eso que estudian en el aula. Y les obligo, de alguna manera, cariñosamente lo del obligo, a ir al campo, a realizar encuestas, a realizar, a ir a las fuentes primarias, es decir, a tomarse el tiempo no de entrar desde la comodidad de sus sofás en sus casas, tanto a través de una tablet o del celular, en páginas web y repetir y escupirme luego por escrito lo que allí ven, sino a trabajar con la sociedad, tanto uruguaya como también con personas musulmanas que habitan ya en el espacio uruguayo, para ver realmente cuál es la percepción de lo árabe y lo musulmán, qué tan cerca, qué tan lejos estamos de esos patrones, de esos modelos xenófobos que vemos hoy en Europa, pero también en Estados Unidos. En momentos en que, además, muy cerca de casa tenemos elecciones, lo sabes bien, tú que eres atento y vigilante de lo que ocurre en la región también, se acerca la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, con un candidato como Bolsonaro, que tiene un discurso misógino, un discurso discriminador, racista. Bueno, no veamos solo esto como una investigación, le digo siempre a mis jóvenes, acerca del Islam, que lo es, pero también el plantarnos y pensar, a ver, cómo vemos nosotros al otro, cómo estamos en Uruguay en cuanto a prejuicios, en cuanto a ese residuo que podríamos llamar de discriminación que tiene toda sociedad. Entonces, bueno, ese es un poquito el porqué yo motivo a los chicos a hacer esta investigación, a mente que me parece que es importante que la facultad y la universidad en su conjunto, porque si bien yo voy a distintas facultades, para mí es una empresa sola, es una universidad y es una institución, creo que así debe ser. Entonces, no hay nada escrito en el panorama uruguayo a nivel académico que nos dé un porcentaje, un gráfico, una idea más exacta de cómo se mide, cómo se percibe por parte de la ciudadanía uruguaya todo esto que nos llega del Islam y del Baraj. Bien, y en ese contexto, bueno, algunos oyentes ya han enviado mensajes a propósito de esa misma consigna, yo les pregunté más temprano, buen día, mi hija tuvo como tarea buscar el origen de sus abuelos y para mi asombro, nuestro apellido, cambió la primera letra porque se perseguían en Europa descendientes de árabes y judíos, no sé si aporto, pero me hizo ver lo poco que conocemos de nosotros mismos, lo dice Omar. Hola amigos, no sé por qué será, pero todo ese mundo, yo había preguntado por el mundo de lo musulmán, de lo árabe, me da miedo o respeto, lo dice María que manda saludos, 099-894-987, buen día amigos, interesante el tema, reconozco que no sé nada, lo dice Lilian, solo así al azar, algunos de los mensajes. ¿Y por qué desde la perspectiva, porque supongamos que yo soy el tío de ustedes, el papá de ustedes, podría serlo? Está bien, estudiar psicología, fenómeno, pero ¿y si estudiar psicología por qué meterse en esto que toca? En este caso, luce más como de las ciencias sociales, ¿no? Sociología, antropología, ¿cómo encuentran el nexo, por qué? ¿Y cuáles son algunas de las cosas que desde su trabajo de campo pueden compartir con nosotros? Arranque. Bueno, como siempre dice Susana, nos aporta tener una apertura, sobre todo porque desde la psicología, lo que podemos aprender de esto es que es una población o un grupo de personas que han sido estigmatizados de diferentes puntos de vista de los medios de comunicación, también cuando son insertados en otros países como población migratoria. Y lo que nos aporta esta asignatura a nosotras como estudiantes de psicología, sobre todo es tener una apertura y una reflexión crítica con respecto a el otro, como el otro puede ser estigmatizado, como el otro puede ser discriminado, puede ser tildado de muchos tipos de índole, cuando tal vez no es así. Como hay un desconocimiento del Islam, con nosotros pudimos ver, con los trabajos que realizamos, siempre hay como un tinte de que se lo tilda al Islam de opresivo, de represivo, de que esté muy severo. Y en realidad lo que podemos ir descubriendo en el curso con Susana es justamente que no hay mucha distancia con respecto a otras religiones que nosotros capaz que tenemos más conocimiento porque estamos más cercanos. Entonces se lo pone como al árabe o al musulmán como el otro y se hace como un distanciamiento cuando en realidad hay que ir un poco más allá y hay que tener una reflexión crítica y poder apelar al diálogo y a ver en realidad que no hay tanta diferencia, que al fin y al cabo todos somos personas y podemos tener una religión a la que nos queremos plegar y nos sentimos identificados. Sí, también podemos no tener ninguna. También, obviamente. Esto lo dijo Graciana. Patricia, ¿en qué ha consistido el trabajo de campo, propiamente dicho? Bien, Alejandro. ¿Cuáles fueron las herramientas? Tuvimos varias líneas de investigación, varios grupos de investigación. Puntualmente yo trabajé con un grupo que realizamos encuestas y tomamos como muestra las facultades de Psicología de Udelar y la Facultad de Ciencias Sociales. Allí realizamos encuestas en una población de 56 participantes que nos enfrentamos cara a cara haciendo preguntas acerca de cómo percibo justamente la imagen de lo árabe y lo musulmán. Y nos hemos encontrado, bueno, a partir de la hipótesis que nos planteamos en clase con Susana, de que, bueno, hay un desconocimiento general, ¿verdad? Pero nos hemos encontrado con diversas opiniones al respecto en la población universitaria que nos pareció muy interesante analizar. Y bueno, tenemos mucho material para posteriormente compartir con tus oyentes también. Y bueno, pero para hacer un resumen, la asociación de la imagen es, sí, tiene mucho sesgo, está muy catalogada por el tema de los heurísticos, ¿no? Como esas percepciones que se hacen de lo diferente de una manera rápida, ¿verdad? Como para asociar rápidamente lo diferente con algo que tiene que ver justamente con este tema de, de, bueno, de, si es diferente, lo catalogo de esta manera como para defenderme, ¿no? Con el hecho de defenderme. Y bueno, otras líneas de investigación, compañeras que se han vestido, que bueno, después lo van a comentar ellas. También, justamente, en la sociedad cuando aparece esto diferente, nos codiamos, nos miramos, hacemos caras y, bueno, ahí como que nos empezamos a plantear, ¿no? Este, miramos y hay como una reflexión, este, bastante sesgada del tema. O sea, algunas cosas que podríamos ir afinando conceptualmente. Abunda el desconocimiento, ¿no? Sí, exacto. Sí, la asociación primaria es, este, asociarlo con algo negativo, ¿no? Bueno, bueno, justamente. Y eso es lo que acompaña lo primero, porque el desconocimiento podría ayudar a estimular el conocimiento, ¿no? Si yo no sé sobre algo, podría decir, a ver, llegás a una ciudad y no sabés dónde está la casa de gobierno, la plaza, vos qué decís porque no conocés. ¿Dónde está? ¿Cómo se llega? ¿Cómo se va? ¿Verdad? Te preocupás honestamente de conocer. Sin embargo, en algunas oportunidades, el desconocimiento parece ser la puerta de entrada al prejuicio, ¿no? Es decir, no voy a, miren el absurdo que sería, voy a Buenos Aires, ¿cómo voy a la Casa Rosada? Ah, no voy a esa Casa Rosada, porque si es rosada debe significar que no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y fuiste a Buenos Aires y te pregunté, ¿cómo estuvo? Ah, no, no fui. Y peor es esa situación cuando los medios de comunicación también tienen como una línea un poco tendenciosa a veces al demostrar en un islam en términos negativos, porque se muestra tal vez desde un lado más sensacionalista o amarillista. Entonces, lo único que sabemos desde los medios de comunicación, desde lo que nos podemos nutrir, no sé, la señora en su casa que mira la tele, es, bueno, de una minoría radical que hace determinados, obviamente, atentados, que se la puede relacionar, como decía Patty, con, bueno, el terrorismo y muchas cosas negativas, que obviamente cualquier ciudadano no va a estar de acuerdo con eso. Entonces, no se hace como esa decisión entre una minoría radical y todo el islam que respeta su religión y que lleva a cabo, digamos, y respeta las leyes morales como cualquier. Por eso es importante tener en cuenta estos espacios justamente para difundir, ¿no? Que, bueno, la imagen de lo diferente, pero ¿por qué estamos pensando de esa manera, no? ¿Por qué nos desgamos a pensar de esa manera y hacer como una introspección cuando nos enfrentamos a lo diferente? Y, bueno, y tomarlo con otro recaudo, ¿verdad? Claro. Y empezar a hablar justamente de, bueno, es diferente, pero es igual, en realidad, porque hay más similitudes que diferencias en esto. Y en tu caso, María, ¿en qué consistió el trabajo? ¿Formaste parte de un equipo? ¿Con qué línea de trabajo estuviste vos? El trabajo que hicimos con Graciana y unas compañeras más que no pudieron asistir. No hubieran podido entrar tampoco. Se trató sobre vestirnos como si fueran más musulmanas, con, bueno, un niqab que hubo y un... ¿Un qué, perdón? Un niqab y hijab, que es un velo que usan las mujeres musulmanas, que son de diferentes tipos. Uno es con toda la cabeza cubierta, el burka, pero también hay como el hijab, que es mostrando el rostro. Pero aún así cubriendo el vello. Y el niqab solamente los ojos, permite ver. Claramente. Y lo que hicimos nosotras fue, primero, investigar en los medios de comunicación cómo es que Uruguay observaba a la comunidad musulmana. Pero pará, pará, ¿se pusieron la ropa y qué hicieron? Salimos. Salimos por Montevideo, caminamos hasta el Montevideo Shopping por 18 de julio, también caminamos, pocitos, para ver la reacción de la gente y tener un registro de cómo nos observaban. ¿Y ese registro cómo se hizo? ¿O solo es? Ustedes... Lo hicimos con cámaras, lo hicimos registrando con videos. ¿Pero ustedes iban vestidas, pero además llevaban las cámaras? Teníamos a una o otra compañía de nos, que ya pudo registrar, como un civil más, por así decir, que estaba como distanciada de nosotros y bueno... Pero que no se advertía como parte del grupo, digamos. Claro, no. O sea, la idea, Alejandro, es que las chicas, los jóvenes también hay varones en los equipos, pero no sé por qué en Facultad de Psicología hay notoriamente una gran cantidad de mujeres más que de varones, pero hoy en este curso, que es optativo, vale aclarar, desde hace dos años lo vengo dictando y la verdad que para mí es un gran orgullo, primero quiero decirlo, el ver que cuando entraron a la clase no sabían nada prácticamente del Islam y hoy te dominan una jerga, dijéramos, que no la tenían antes, porque no dijeron nos vestimos de árabes, porque no se podría uno vestir de árabe, porque los árabes visten como nosotros de muy variada forma. Dijo, nos vestimos de musulmanas, que sería el término correcto, y luego te habla de los tipos de velo, que son distintos. La gente dice, van tapadas y ya con eso resume todo. Y eso, aunque parezca que es una cosa, un detalle menor, para mí como docente no lo es, porque quiere decir que esa semillita que planté fue creciendo, ¿no? Porque cuánto más ganaríamos, como dice Graciana, si en los medios de comunicación tuvierais, bueno, tú que te has dedicado al ejercicio de esta profesión desde hace tiempo, supongo que pocas veces has podido haber anunciado un curso, por ejemplo, para periodistas, donde te informen de un glosario de términos, o de cómo manejar ciertas claves que hoy son vitales, lo hemos dicho, la diferencia entre Sunichi y quién es un kurdo, es árabe, no es árabe, cuál es la diferencia. Bueno, a mí me parece bien interesante que en esta temprana edad, y sobre todo cuando hay tiempo de cubrir otras cuestiones en la carrera, puedan ya dominar ciertas diferencias, ciertos conceptos clave que les van a permitir ser más justos en su apreciación, es decir, evitar eso que decimos, el prejuicio, la relación rápida, lo que ellos llaman conceptos heurísticos, ¿no? Entonces, bueno, el asociar ideas, ¿no? Como tú decías, casa rosada igual a algo que a mí me... Pero sin haber ido, eso es lo que quiero decir, ¿no? Claro. Sin haber hecho el esfuerzo por... Exactamente. Entonces, bueno, a mí eso me parece sumamente valioso. Acá me parece... Bueno, el que habla, naturalmente, acaso, soy yo, y además estoy expresando ideas. Que yo creo que las personas tienen el derecho a formarse su juicio sobre cada cosa que hay sobre la Tierra. Más, no es bueno que se formen un juicio sin cierta base de conocimiento, más o menos objetivo, porque ese juicio se transforma, lo sabemos todos, en prejuicio, justamente, ¿no? Prejuicios que a veces ofician en una dirección y a veces ofician en otra, ¿no? Porque, cuidado, que a veces tenemos prejuicios en el sentido de sobreestimar cosas que conocemos a propósito del valor que tienen otras civilizaciones, si el desconocido viene de tal o cual país. A veces se habla de que uno tiene miedo al extranjero. Y yo discrepo. Yo creo que lo que se tiene miedo es si el extranjero tiene tal color de piel, si tiene tanta cuenta o no en el banco, si luce tal o cual ropa, ¿no? Porque si en realidad el extranjero habla tal lengua y luce rubio, alto, y tengo la impresión que va a un hotel de cinco estrellas, ya no me asusta tanto. Más bien que me gustaría que mi nena o mi nene lo conozca, ¿no? Entonces, me parece que todo este encuentro nos interpele, por eso yo también saludo. Vamos a una breve pausa y después quiero que compartan algunas cosas de qué pudieron percibir casi casi como síntesis de este encuentro. Bueno, qué cosas vimos que los demás ven acerca de, ¿de acuerdo? En este caso, de lo árabe, de lo musulmán, de lo islamista. Un saludo muy especial, llega 099-894-987. Un saludo muy especial a mi nieta. ¿Quién podrá ser? María Draper, dice. Estoy leyendo textual, ¿eh? Y a demostrar su interés por el mundo árabe motivada por la profesora Susana. Beso enorme de la AVEA Alicia. Nos vamos a la pausa, ya venimos. Ya volvemos con la mañana en camino. Último tramo de la charla con Susana Mangana y tres de sus alumnas. Susana, hoy hay una actividad, ¿verdad? Sí, hoy empezamos oficialmente, ya empezó el 13 de septiembre pasado con las jornadas de actualización de Oriente Medio, pero hoy empezamos lo que es la primera clase en rigor de un curso que ya es señero, es pionero aquí en Uruguay, como es la relación entre el mundo árabo-musulmán contemporáneo y occidente. Es decir, para hablar de lo que ha sido esa relación tortuosa, siempre muchos más desencuentros que encuentros, desde la caída del imperio turco-otomano hasta cómo se generaron los estados nacionales árabes modernos, para pasar por la primavera árabe, el tema del fenómeno del resurgimiento del islam político y de su fenómeno más radical, que es el yihadismo hoy, su impacto a nivel internacional y, por supuesto, también la presencia de comunidades árabes y musulmanas aquí en Latinoamérica. Tú sabes que yo investigo fuertemente los espacios de frontera del Mercosur sobre este hecho religioso y, bueno, hoy empezamos esa primera clase, así que están todos invitados a las 18.30 en el edificio central de 8 de octubre y Garibaldi de la Universidad Católica de Uruguay. ¿Es con entrada libre y gratuita? No, en realidad este ya es un curso, con lo cual ya tiene un costo de inscripción. ¿Pero es solo por hoy? No, 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 va todos los jueves, justamente al ser un curso va todos los jueves, desde ahora hasta finales de noviembre. Siempre digo finales de noviembre, pero luego nos extendemos primeros de diciembre. Pero en realidad es un curso corto, como suelen ser estos dos meses, por ejemplo, cada módulo. ¿Tengo que tener algún tipo de formación previa? No, es simplemente tener ganas de aprender y de tener una mirada crítica hacia estas cuestiones, pero no se exigen previaturas y tampoco hay una edad ni mínima ni máxima. He tenido gente desde los 18 años hasta los 85. Y tengo también otro curso que es los dos últimos que vamos a dictar dentro de lo que son las actividades de la Cátedra de Islam de la Universidad Católica para este año, que es el próximo lunes 1 de octubre, a las 18.30 también, un curso centrado en la producción artística del mundo musulmán. Como decía Gracián antes, lo que nos llega a través de los medios es notoriamente negativo acerca del Islam. Y sin embargo, ya sabes que además de arquitectura maravillosa, tiene una producción textil magnífica, pero también orfebrería, o literatura, me parece bien interesante con otros profesores que colaboran conmigo en la Cátedra, poder abordar la producción artística de un mundo musulmán muy vasto y muy milenario. Bien, así que entonces, hoy... Hoy, a las 18.30, comienza el curso de la relación entre occidente y el mundo musulmán. ¿Me toca estar antes o puedo caer y resolver después? No, ya conozco, es como en España, caen, resuelven y además prefiero que vengan, que vean la primera clase, que interactúen y después, si ya realmente están interesados, formalizan allí la inscripción. Perfecto, perfecto, me parece bien. Y además, así funcionamos un poco, ¿no? Sí, claro. Bueno, y chiquilinas, estamos, les recuerdo a todos, conversando con Patricia Vos, con Graciana Duarte, con Marina María Draper. Ah, o sea que la indignación es de familia, ¿no? Claro, con María Draper, a propósito de este trabajo que ellas, en su condición de estudiantes de psicología de la Universidad Católica, han hecho, bajo la consigna, si podríamos decir, bajo la idea consigna, propuesta, cómo percibimos, cómo percibe la sociedad uruguaya, lo árabe, lo musulmán. Ustedes, María, Graciana, ustedes incluso se vistieron, ¿cómo no? Me contaron cómo fue, pero ¿cuáles son los resultados? ¿Qué cosas pueden compartir? La verdad es que esperábamos que fuera como se decía en los medios de comunicación, que hubiera bastante sorpresa, miradas raras, pero en realidad fue bastante diferente. O sea, hubo miradas, hubo un poco de incomodidad, sorpresa, y curiosidad también, pero no hubo ninguna mirada negativa, como teníamos esperado. Y Alejandro, me quedé pensando cuando dijiste sobre los prejuicios, y es verdad que hay prejuicios, pero capaz no son necesariamente malos, sino que sí lo son los estereotipos. O sea, nosotros desde la psicología, en psicología social que tenemos, estudiamos que en realidad cuando hay una minoría, se busca categorizarla, atribuirle diferentes características y poder ponerlos en algún lugar. Y como no podemos ponerlos, porque son muy diferentes a todos en Uruguay, creamos una nueva categoría con la poca información que tenemos, o sea, la información negativa. Entonces agarramos una minoría y la ponemos como algo completamente negativo, y ahí se genera el estereotipo. Pero el prejuicio de vez en cuando es necesario. A ver, ¿en qué caso sería necesario un prejuicio? O sea, emitir un juicio sin tener el conocimiento. Que por medio de los heurísticos se hace un conocimiento previo, porque imagínate, siempre que es una persona, intentar ver cómo es, sus características, cómo tenés que tratarlo, eso en realidad es un gasto energético impresionante. Las personas tenemos que tener ciertos atajos, ciertas herramientas, para poder economizar energía, ¿no? Claro, claro, pero ayúdenme, desde la ignorancia lo digo, ¿en qué circunstancia estaría bueno que nos nutriéramos de prejuicios? Sí, yo le estoy intentando seguir ese razonamiento, que no me lo ha contado en clase, pero a ver... Por eso, no, 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 yo quiero... Para que vean que es espontáneo. Es decir, bueno, tengo prejuicios sobre algo y está bien que lo tenga. Algo muy fácil, por ejemplo, si yo veo caminando por el pasillo de la universidad a una persona que está vestida muy formal, con un paso seguro, por ejemplo, y que sabe a dónde va, voy a asumir, bueno, me parece que es profesor. Entonces voy, lo veo y evidentemente es profesor. O sea, prejuicio en realidad es, en base a las claves, en base a lo que se ve, empezar a hacer deducciones, que a veces pueden salir mal, llevan estereotipos y a veces es algo meramente práctico. Entonces lo que ella está haciendo es la disquisición, la diferencia... Me parece que tenemos una diferencia semántica. Ahí va, entre prejuicio... Acerca de qué significa prejuicio. Prejuicio quiere decir que no necesariamente ha de ser negativo. Claro. Quizás lo que hay que cambiar es la frase que dijo, está bueno tener prejuicio. Lo que quiere decir ella es... Claro. Lo que está diciendo es que es diferente tener un prejuicio a tener un estereotipo. Y eso sí es verdad. Y también lo que ella estaba comentando ahora, María, cuando cargamos las tintas sobre un colectivo, eso se llama hoy esencialización, la racialización. O sea, por el hecho de pertenecer al colectivo musulmán, entonces ya en esencia son esto y aquello, una somatoria de elementos que hoy el saldo es más bien negativo para el islam. Y eso es lo que creo que hay que corregir. Porque no porque un niño nazca en el seno de una familia musulmán, automáticamente se puede pensar o presuponer que va a salir violento, agresivo, que va a ser un niño que el día de mañana se convierta en un kamikaze. Cosas que me ha tocado escuchar y también aquí en Uruguay. En relación a eso, en nuestra investigación, una de las preguntas justamente de si hay personas que afirman que la presencia de musulmanes en nuestro país puede ser una amenaza. Y bueno, buscando justamente la respuesta a eso, nos encontramos con algo interesante, porque el 75% de las personas dijeron que están muy en desacuerdo con eso. O sea que, si bien hay un desconocimiento o una asociación con lo diferente, no es justamente un prejuicio negativo. O sea, es decir, no conocemos a los musulmanes y los catalogamos de determinada manera, pero no las consideramos una amenaza. Eso es interesante también para analizar. Acá donde me parece que nos enriquecemos todos, porque si partimos de lo que María nos dijo y llegamos a lo que Patricia acaba de contarnos, María dice, pa, nos vamos a vestir de tal manera y es muy probable que nos ocurra tales cosas. Y esas tales cosas no ocurrieron, o por lo menos no ocurrieron en la dimensión que yo creía. Con lo que de algún modo, lo tiro arriba de la mesa, porque es necesario tirar arriba de la mesa todas las preguntas, podríamos preguntarnos, pero es que acaso nosotros no tenemos un prejuicio sobre lo que supuestamente nosotros creemos acerca de lo musulmán, ¿se entiende lo que digo? Ah, vamos a ir y nos van a mirar raro, vamos a ir y nos van a mirar con desconfianza, vamos a ir y nos van a mirar mal. ¿Sabes qué? No te miraron ni raro, ni con desconfianza, ni mal. Ah, entonces yo creía algo acerca de nosotros mismos que quizás no es tan así. Lo hemos hablado antes de hacer, gracias. Sí, hay como una cierta incongruencia de lo que fue nuestra hipótesis inicial, que en realidad nosotros tuvimos como una base con respecto a los comentarios en los portales de los diarios nacionales, cuando se exponían noticias sobre, bueno, todo el mundo árabe y sobre el islam. Obviamente eran casi todos de ciertos ataques terroristas por parte de un grupo radical, entonces todos los comentarios tenían como un tinte negativo. Pero la verdad que fue una sorpresa ver que en realidad el uruguayo tiende a ser moderador y en realidad no existió, no vimos, no percibimos esa severidad o lo más negativo que en realidad en un inicio pensábamos que iba a existir o haber. Capaz esa incongruencia podemos entenderla porque las normas sociales las están internalizando el uruguayo y es un proceso, o sea, interiormente lo que da más libertad en los medios, que no hay ninguna extensión social fuerte, hay una expresa a lo que realmente piensa. En cambio nos comportamos diferente, pero eso puede ir cambiando y personalmente ir adquiriendo esos rasgos. Y también que la cultura en realidad no es tan diferente. Estuvimos trabajando en clase diferentes rasgos de las religiones monoteístas y hay muchísimos puntos en común. Por ejemplo, hay un filósofo musulmán, A.B. Roes, que lo que él explica, Edad Media, hace muchísimo tiempo, es que para acceder a la religión musulmana hay que usar la filosofía y la razón. Y la razón es algo que todos compartimos, religiosos, no religiosos, y es un punto, unas bases en común. Que si no conocemos eso, pensamos, bueno, esto es puro dogma, puro cuestiones que no es accesible para todos. En todo caso, a mí me parece que, escuchándolas a ustedes, que hay un asunto que a mí me seduce mucho, y es que estamos en momentos de cambio, ¿verdad? El cambio que seguramente puede anticipar tormentas, porque hay señales que no son agradables, y otros que probablemente lo sean, pero en todo caso estamos metidos en una ola que está... Estamos surfando una ola, ¿no? Y estamos ahí tratando de acomodarnos todos con cosas nuevas que nos caen a cada rato y que nos interpelan a cada instante, ¿no, profe? Sí, yo le digo a los chicos en clase, y a ver, para que también sientan la pertinencia de estudiar o de elegir esta materia optativa. A ver, es optativa, por tanto, si están allí sentados es porque algo de la materia les sedujo, o porque alguien le comentó que estaba, como dicen aquí, está buena, ¿no? O que les suma un punto más, pero también puede ser que les cuadre el horario, no sé. Yo lo que les digo es que quizás ustedes no van a tener que trabajar con población musulmana o con alguien que tenga algún tipo de relación difícil con algún vecino musulmán, por ejemplo, como sí puede pasar en Europa, ¿verdad? Pero piensen en el otro, en el diferente, y ahí sí van a tener un campo para trabajar, porque hoy también en nuestra sociedad uruguaya estigmatizamos a otros colectivos, ¿verdad? Tribus urbanas que surgen ahí, ¿verdad? Nombres que todos conocemos, ¿verdad? Del barrio del que vengas, a la escuela a la que vas, pero también están llegando inmigrantes latinoamericanos que muchas veces también le ponemos una etiqueta, ah, si viene de Venezuela es tal cosa, o el cubano, el caribeño, el no sé qué. Entonces a mí me parece que eso les puede, como decía Graciana, abrir la cabeza y plantearse, bueno, cómo se ve, cómo se mira al otro, y creo que en eso este ejercicio práctico es importante. Y Marta Verónica, está bien, nos interpela con su propuesta diciendo quizás deberían decir los montevideanos y no los uruguayos, porque en ciudades o pueblos del interior las miradas posiblemente serían distintas. Muy buena la charla, lo dice Marta Verónica, ¿no? A Marta le diría, ese trabajo, como decía antes Patricia, lo tenemos realizado. Hay gente del interior, por suerte, en la clase, no solo de este grupo, de esta tanda, digamos, sino que tengo, yo este trabajo lo vengo acumulando desde hace dos años, porque también hay que tener una masa crítica de documentación o de relevamiento, ¿verdad? Porque recordemos que son fuentes primarias, pero es un trabajo bastante rudimentario el que realizamos, porque no llevamos a encuestadores oficiales. Sí, 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 de fecha. No lo hacemos con un censo o algo así, bien, bien... Sí, es un acercamiento, ¿no? Es un acercamiento, pero me parece que en un panorama de desierto que tenemos en la academia en Uruguay respecto de esto, Graciana, tú puedes comentar luego lo que encontrabas en páginas de España, ¿no? Me quedan poquísimos segundos, chicas. Decir simplemente a esta oyente que hay trabajo realizado en Rivera, en Artigas o en lugares donde hay población musulmana, pero que no crea que todo es un color de rosa. O sea, allí quizás el prejuicio sí ya es un estereotipo confirmado, pues porque hay un vínculo más cercano. Pero vamos, que sí intentamos abordar eso. Pero claro, a veces si queremos ser tan puntillosos, la percepción de los montevideanos, entonces Patricia tendría que decir que es la percepción de los universitarios uruguayos y en ese campo tendríamos que decir en qué edad o entre qué edades y qué edades se realizó, ¿no? O sea, en la encuesta, personas entre 18 y 23, que yo se lo sugerí. Pero también hay que entender que es difícil para los chicos llegar a un sitio y decir, hola, vengo a hacer una encuesta, o realizas una encuesta por internet y a veces pues no sabes bien quién te la está realizando, si lo hace con seriedad. Entonces, bueno, siempre hay escollos, pero lo que intentamos es no quedarnos con lo negativo, sino ir a la parte positiva. Bien. ¿Esto tendrá forma escrita en algún momento? Bueno, la idea, bueno, luego de poder aunar todos los trabajos va a ser una publicación con toda esta información para que la población uruguaya pueda, bueno, tener un lugar de donde nutrirse y poder comprender justamente esto. Bueno, muy bien. Chicas, yo les agradezco mucho la visita, que probablemente apenas sea la primera, y en todo caso estaremos atentos a estos resultados. Quiero decir sin... Me va a interesar la opinión de Álvaro Gucuri, tu psicólogo de cabeza, a ver qué... Cómo no, cómo no, cómo no. Seguramente va a vivir esto con mucho interés. Quiero decirte... Tengo una pregunta para ti, perdón. Soy insidiosa hoy. ¿Ahora entendiste por qué la pertinencia a ofrecer esta materia en psicología o todavía no te convencimos? No, está bien. Lo que noto es que son todas mujeres. Bueno, comenté antes, notoriamente hay muchas más mujeres. ¿Cuántos hombres? ¿Pero en psicología o en este curso en particular? En general en psicología veo más mujeres y luego en el curso se repite ese patrón. Bien, bien. Interesante eso también. Sobre eso hay que echarle... En general en ambas facultades pasa lo mismo. En psicología la matrícula es más femenina que... La matrícula universitaria es más femenina que masculina, ¿no? Bueno, muy bien. Gracias a Patricia Vos, gracias Graciana Duarte, gracias Marina Draper, gracias Susana Mangana. Mi querida María. Bueno, y yo les cuento todo que son muchachas muy jóvenes, entre los 18 y 20 y 30, me dijiste tú. 32. Bien. Y Susana Mangana, que apenas con 5 años más que ellas, que por eso, que apenas con 5 años más que ellas... No, yo llevo bien mi edad. Tengo 49 años bien vividos y creo que he logrado cosas... A mí, por ejemplo, esto es lo que más me gusta hacer. María, vos además estudias filosofía, ¿no? Sí, sí, estudias filosofía de Nudelar Humanidades y las dos se complementan un montón. O sea, se dan la mano muchísimo, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que sí, sí, sí. Aparte, entramos en contacto, fíjate que les pregunté un día, haciéndoles, creo que fue a Mercedes, a una jovencita también, que le dije, bueno, vas a escribir tu epitafio, sal afuera. Tenemos necesidades solo durante la vida. Y todos me miraban como diciendo, ¿qué quiere esta profe? Y a María cuando le pregunté, ¿tú qué crees? Y dice, no, yo soy panteísta. Claro, que se quedó todo el mundo mirando. Pero, bueno, son ese tipo de cabezas que a mí me gusta trabajar con ellas. Y de verdad es la parte más linda de un docente. Bueno, muy bien. Y además yo no tengo nada que ver con la Universidad Católica entre cuatro veces en mi vida. Una de ellas o dos te traje yo. Sí, 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 bueno, a lo mejor fueron más de cuatro, entonces. Pero, es decir, no tengo ningún vínculo para que este comentario que voy a hacer ahora no sea interpretado desde un lugar de cierta conveniencia o pertenencia. En todo caso, la pertenencia que tengo es a la humanidad y a la libertad. Y al poder que los ciudadanos tenemos conforme tengamos más conocimiento y más uso de la libertad. Y me gusta que una universidad católica tenga una cátedra del Islam. La señal que mandan es fuerte, poderosa, es de integración. Y de judaísmo también. Bueno, bueno, lo digo en este casista, claro, de todo. Claro, pero a ver, es verdad. El problema de hablar con mangana es que uno siempre dice algo y mangana dice algo después. ¡Qué bueno! En clase, imagínate. Un tubo dinámico muy potente. Bueno, chau, chicas. Señores, gracias por la visita otra vez. Gracias a ti. Saludos a la abuela. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un CEA. Porque solo un portón CEA te asegura el mayor respaldo técnico, un servicio propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en ceaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un CEA.